Buenas a todos gente, que tal, como estáis, espero que voy bien Aquí es mi Foxen, un nuevo gameplay de amor Warfare otra vez con mi amiguito Juanda Vamos a utilizar la mejor arma de todos los tiempos La opción es decir, no, la Insanity, no La Pro Pipe Que mierda ese eres tú Vale, esto está muy alto Demonio, baja esto Como se llamaba, cero, creo Da igual, venga, vamos con la Pro Pipe A solo pepos Que es la mejor arma de todos, cuatro líneas Cuatro líneas No lo creo, el poder del mega y medio El poder del mega y medio El poder del mega y medio Venga, nos quedamos por aquí Aguantando Aguantando un fiquito Eh, viene uno por Sí Venga, nos ponemos por aquí Ahí hay uno Toma, doble, sí, que rica Am, miam, 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 miam ¿What? Las cuatro líneas son de wall Tú nani, no nani ¿Cuatro líneas de verdad? Sí, mira, voy a cuatro líneas A ver Sí, voy a cuatro líneas El tío va a salir Eh, mira, están tomando Toma Aquí no toma ni Dios ¿Cómo se notan las cuatro líneas? Las cuatro líneas son la polla Son tú nani, no nani Venga, que te maten a ti Sí, pero para ir por el tunar más buena Tío, me vas a acostar a la ADN aquí Posiblemente No te lo niego Pero tampoco te lo confirmo Venga, nos ponemos esto A ver si podemos hacer algo Nos metemos por aquí Nuestro equipo no veo que se mueva mucho No es de gran movimiento táctico Tántrico Uy, casi Casi iba a ser ¡Nihaa, pepa! No se me sentó ahí Ya está ahí enganchado ¿Qué dices? ¡Machango! Es que lo malo que tiene Es que tarda dos siglos y medio Tienes manos ágiles Ahora me lo dices No tienes manos ágiles ¿Me lo dices en serio? Ah, da igual Esto mata igual Con manos y manos ágiles Nada, nos sigamos poniendo los pepos Da igual que perdamos ¿Me da cuenta con manos ágiles en este juego? Te recargan mientras corres Con manos ágiles ¿Cuántas viste tú alcargas un día eso? ¡Come! Hijo de puta El Nota está campeando todavía con el Morse Allí Le voy a meter un pebaco Que... Que va a alucinar el Nota Hijo de puta, loco Sí, con la otra Sí, terminado hizo cara ¡Joder! Nos sacamos el UAV ¿Cómo que perdemos Charlie? Vamos a toda hostia Nos ponemos los pepos Venga, con el cochito y todo ¡Toma! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! Sí, en serio, tío Es que soy muy pro ¡Au! Viene uno por aquí corriendo ¡Toma, ni-ni-ni-ni! ¡Joder! ¡Doginmark! ¿En serio? ¡Madre mía! ¡La inferno! ¡La que yo vendí! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde, loco? Bueno, te lo puedes meter por los cojones Otra vez, tío, a que somos pro Sí, venga, vamos a recoger nuestro querido premio ¿En serio? ¿Lo cambio de un dron para que sea un dron? Venga, dos torretillas ahí Un bombardeo enemigo en camino Un bombardeo enemigo en camino Joder, ¿cómo se notan las cuatro líneas, chaval? Bueno, después de que haya pasado el orgasmo de la tía Uy, si te hubiera comido ese pepo Si hubiera tenido cuatro líneas, a ver que las tengo Bueno, vamos por aquí, que seguro que está el tío otra vez Autocamper, tu nani no nani A compartir paquete ¿Quién coño se ha cogido esa mierda, en serio? Alguien con... Con alguien... Alguien que no tiene vida personal Venga, tú Uy Tío, que asqueroso de mierda Oye, me encanta mi equipo, se mueven, pero vamos De izquierda a derecha Porque pa'lante ni de coña Tienen todos el justice mal Se ve, se ve claro Toma Come Por aquí había otro Había un Doraemon de esos Dios, te la llego a mandar, chaval Y ya apaga y acuéstate Venga Para acá, ¿qué? Qué pena que no se ve la mía Qué pena ¡Qué pena! Ah no, era el que estaba con el micro Ah no Era 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 6, 7, 8, 9, 10, 11 ¡11 añacos tienen, manco! Niño rata Eh, que te salta el copy ¿Cómo vamos a saltar el copy? Que te calles, puta ¿Cómo vamos a saltar el copy si me cantando yo? Da igual, venga Nos ponemos por aquí, vamos Ahora sí que puede Puede ser un momento muy épico Muy épico Madre mía, qué épico Uy, si te lo llevo a meter por la Ah, me lo maté Sí, qué pro Aquí hay otro Se ve claro No, porque salía a mi nombre Mira, ponemos la senti por aquí Por aquí, por aquí Te están dando las bajas con la arma, ¿no? Mira, ahí te casqué la senti Ah, ponse Eh, ahí hay un tío ¡Pah! ¿En serio? ¿Qué me ha tocado? Un dron ¡Ole! Un Warby Dime que está controlado ¡Sí! ¿Cuándo has tenido un orgasmo Pleasantero? ¿Cuándo has tenido un orgasmo pleasantero? ¿Cuándo has tenido un orgasmo pleasantero? Venga El Warby ahí ¡Pam, pam, pam! Y al vino vino ¡Pam! 10 bajas dice No tienes fe ni nada Que llevo 10 bajas Dice ¡Ja, ja! Con un Warby Que flipado Ah, no hay ganas Te llevo a matar Ah, mira Era el Nécora este El camper El niño rata Mira, es que te la cuelo por ahí Ya Ok Acabamos de asistir a un Pato Donald ¡Uy! El Nécora de los cojones, loco Por aquí viene uno O venía Ah, nos ponemos esto Por aquí está viniendo uno No quiero hacer la envolvente Esta arma es sumamente mala, loco ¿Para qué quiero la obsidian? Teniendo esto Si es más cheto ¿Ya que te pisó? Ah, no ¿Te lo he pisado? No, no A ver si cuando te echas Te sale a la cabeza Y ve Oye, una cosa Te acaban de tirar un puto Ahí por el lado de tu cara ¿Sabes? A ver, a ver ¿Qué dices, loco? Camper de mierda Venga, nos metemos por aquí Tío, ¿en serio? Deja de campearme Rata inmunda Madre mía Cuatro líneas Es que no me lo creo Amazing Pues como Tiene que ser el host ¿No? Doscientos megas Por lo menos ¿No? Un par de ellos Sí Come Si es no, creo Come 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 Uy, pensaba que me había sacado La MOAB y todo Pues que tiembla el mundo Aquí la peña es muy pura Se las come todas ¡Nyam, nyam! Se fue Esto, el título Se va a hacer durar el video Golpe Directo Joder, con el puto bombardero De los cojones Vamos a tirar eso por ahí El paquetito por ahí Me tiraron un bombardero Hasta abajo Me tiraron un bombardero Me mató un bombardero Me aparecí rápido Y me volví a matar El mismo bombardero Ahí hay un enemigo Que no se hace Consecuente De que estoy yo Por aquí Con mis pepo LOL La familia completa Todos los campers Que había Surprise 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 Jajaja ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que comer Dorayakis? ¡Toma! Se quedaron en el aire Matriz Bueno, hemos perdido Para ver cuánto hemos quedado En la partida El quiquero a los huevos Ese soy yo ¡Fijo! Vamos a ver Heo Puta conexión Ahí 35-30 Buenísima partida Así que nos vemos En el siguiente episodio Adiós 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 Gracias.